Comisario, bienvenido. Comisario, bienvenido. Comisario, bienvenido. Y por otro lado, supone una buena noticia el hecho de que los bancos centrales de las principales economías del mundo se coordinen. El hecho de que los bancos centrales actúen de manera coordinada creo que es una buena señal que debe ser apreciada por los mercados y también una buena señal para que los gobiernos se coordinen mejor. Pero decisiones de este tipo no se podrían tomar antes de encontrarse en la situación más dura y profunda de la crisis. Si nos remontamos a las causas de la abundante liquidez que produjo una bajísima apreciación de los riesgos existentes y el que haya habido mucha gente que haya tomado muchos inversores que han asumido riesgos por encima de lo que era razonable, eso tiene que ver con el bajo coste de la financiación, con los bajos tipos de interés de los periodos anteriores a 2007. Ahora, en esta situación de crisis, una medida como la que han adoptado hoy, los bancos centrales, pues debe ayudar a aliviar tensiones en el mercado y a permitir que los participantes en el mercado operen en unas condiciones menos difíciles. ¿La situación es favorable también para otras condiciones económicas de la economía mundial? Se falta recapitalizar instituciones financieras. Creo que eso es muy necesario en este momento. Creo que hay que permitir a las entidades financieras que dispongan del capital suficiente como para volver a reanudar una actividad más normalizada desde el punto de vista del crédito. Hay que conseguir crear confianza entre las instituciones financieras para que el mercado interbancario vuelva a funcionar. Y esa creación de confianza y esa normalización progresiva del mercado interbancario y de las relaciones entre las entidades financieras y de cada una de ellas con sus clientes es lo que debe llevar a una progresiva normalización. Se ha hablado de una recapitalización de los bancos hecha también con un fondo europeo. Es una de las propuestas. Ha habido propuestas y hay propuestas encima de la mesa, y las hemos estado discutiendo estos días en el Eurogrupo y en el Ecofin, de una acción coordinada de los gobiernos europeos para crear en cada uno de los países un fondo de esas características. Pero nadie ha hablado de un fondo europeo. Hay países que insisten para que... Algunos han interpretado de que lo que estaba proponiendo Holanda u otros gobiernos era un fondo centralizado aquí en Bruselas. Y nadie ha propuesto eso. Podría ser una buena idea de crear un fondo único europeo con una autoridad... Insisto, hay que ser realista y ahora no tenemos tiempo de hacer propuestas utópicas. Hay que hacer propuestas realistas y la propuesta realista consiste en que cada país asigne recursos públicos o privados. Si eso se hace de forma coordinada, aumentará la confianza entre las instituciones financieras que operan en un mercado único, como es el mercado interbancario. Para los ciudadanos europeos que tienen miedo de perder sus ahorros en este momento, ¿cuál es su análisis de la situación? Nadie está en riesgo de perder sus ahorros, sinceramente. Hay instituciones financieras que tienen problemas, pero estamos viendo cómo, caso a caso, o bien con contribución de dinero público, o bien porque hay otras entidades financieras privadas que las absorben y las compran, se integran y se resuelven los problemas. Nadie ha perdido nada. ¿Pero hay bastante dinero para garantizar todos los depositantes, como se está haciendo en este momento siempre a nivel nacional? Lo que hay es instrumentos suficientes como para evitar que haya instituciones financieras que tengan una crisis como la que ha tenido Lehman Brothers en Estados Unidos. En Europa no queremos tener un Lehman Brothers y no va a haber un Lehman Brothers, no va a haber un gran banco que caiga en bancarrota y que tenga que desaparecer. No lo va a haber. ¿Por qué hay, a pesar de las intervenciones anunciadas por muchos estados, intervenciones muy importantes, los mercados han reaccionado con indiferencia a cada plan? Lo que hay es una situación de profunda desconfianza entre las entidades financieras, porque como no hay suficiente transparencia, cada institución financiera piensa que los demás, a los que tienen que prestar dinero, de los que quieren recibir dinero, están en peor situación que ellos, porque los mercados financieros, en particular los mercados financieros, funcionan en base a la confianza. ¿Piensa usted que la finanza tendrá un papel menos importante de lo que ha tenido hasta ahora? Lo que no necesitamos es que la pura lógica de las operaciones financieras se desligue de la realidad y pierda la conciencia del riesgo y pierda la conciencia de quién es el que realmente aporta el capital, que permite esas operaciones. La intervención pública de la parte de los estados miembros puede poner en peligro el pacto de estabilidad. El pacto de estabilidad y crecimiento está vivo, está funcionando y va a seguir funcionando. Lo que pasa es que cuando revisamos el pacto de estabilidad en el año 2005, introdujimos, sin poder prever que íbamos a vivir tres años después en una situación tan difícil, pero introdujimos elementos de flexibilidad para los momentos bajos del ciclo económico, para momentos de bajo crecimiento, que ahora son de gran ayuda. Porque ahora yo sé que va a haber un aumento de los déficits públicos, en algunos casos ya están aumentando, pero también le puedo decir que el consenso en torno a la necesidad de preservar las reglas de disciplina presupuestaria que constituyen el pacto de estabilidad y crecimiento es un consenso que se ha reiterado en la última reunión de los ministros de Economía y Finanzas por unanimidad y que la han reiterado los jefes de Estado y de Gobierno que se reunieron en París hace pocos días por total unanimidad. Muchas gracias, comisario. Muchas gracias.